Hoy vence el plazo para que el Movimiento al Socialismo llame a un nuevo conclave para renovar su directiva. Arsistas y avistas continúan defendiendo sus convocatorias y asegurando que se ajustarán a la norma corrigiendo las observaciones del Tribunal Supremo Electoral. El TCE rechazó la supervisión a los conclaves del Pacto de Unidad que apoya al presidente Luis Arce y del Movimiento al Socialismo que respalda al expresidente y jefe nacional del partido, Evo Morales. El primero, del 3 al 5 de mayo en El Alto, y el otro para el 10 de junio en Villa Tonari, en el Chapare de Cuchabamba. Basó su decisión en el incumplimiento del Estatuto del Frente Político, que determina que el Congreso debe ser coordinado con las organizaciones sociales matrices fundadoras, es decir, de los campesinos, los interculturales y las bartolinas. Además, no presentaron las firmas de todos los integrantes de la Directiva Nacional. En la jornada pasada, el primero que anunció que se ajustarán las normas fue Evo Morales, tras su retorno de Venezuela y al filo del plazo. Por otro lado, el Pacto de Unidad de la Facción Narcista llevó a cabo una reunión a la que invitó a Morales para buscar la unidad del partido y asumir una sola postura para el conclave, pero no asistió, pues Lucio Quispe, ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, indicó que se lo convocó desde el año pasado para dialogar y limpiar las perezas, por lo que pidió recapacitar para no perder la personería. El plazo fatal para la renovación de las directivas nacionales en las tiendas políticas es el 5 de mayo y las que incumplan con ello corren el riesgo de perder su personería jurídica. Mientras que si el movimiento socialismo no cumple hoy con la convocatoria al conclave, puede ser pasible a una primera amonestación. A la tercera se pierde también la personería.